¡Hola! Bueno, pues lo que yo le puse fue una cebolla, una cucharada de orégano, cinco cucharadas de miel y dos limones, así nada más, lo revuelves y lo dejas toda la noche. La cebolla como que se hace chiquita porque estaba como que lleno del topper hasta acá porque era una cebolla grande y yo creo que lo dejas toda la noche y se va como haciendo chiquita y va soltando sus jugos, nada más la dejé así, la tapé y eso fue todo. Ahorita en la mañana ya lo vi y pues ya está así. Y entonces lo que voy a hacer pues va a ser colarlo y tomármelo. Este es así como un jarabe, entonces me voy a tomar dos cucharadas, no crean que se tienen que tomar todo, todo de un jalón, ¿verdad? Es poco a poco. Miren, la verdad es que sí sale bastante. Pues sinceramente a mí me da un poquito de asquito, sí huele a cebolla, pero los comentarios que yo vi decían que no sabía mucho a cebolla, que no sabía mal. Entonces, bueno, pues vamos a ver, sí salió bastante, me lo voy a tomar y bueno, pues ya les voy a estar comentando si sí me funcionó bien o no tanto. Bueno, pues me lo voy a tomar, a ver a qué sabe, sí huele a miel, pero también tiene bastantito olor a cebolla, entonces bueno, de todos modos, pues no se pierde nada probando, ¿no? A ver qué tal, ahorita me lo voy a tomar, me lo voy a continuar tomando en el día y ya despuesito pues les hago el resumen a ver qué tal me funcionó. Pues no, no sabe mal la verdad, sabe a miel y tiene como que el toquecito del orégano. No, no sabe a cebolla, ¿eh? A lo mejor como que un ligero saborcito, pero en sí sabe a miel y un poquito al orégano. Bueno, pues ya pasó un día desde que me hice el jarabe que les comenté para la tos. No se me ha quitado al 100%, pero la verdad es que he sentido un alivio, pero tremendo, tremendo. La verdad es que sí es una receta muy muy buena y bueno, se los voy a hacer ahorita para que vean cómo va a quedar. Aquí puse una cebolla y fue una cebolla grande, este, voy a hacer más que la vez pasada porque me lo acabé pues en un día, me lo estuve tomando constantemente y este, y bueno, no quiero dejarlo, entonces quiero hacer bastante para que no se me acabe tan rápido. Una cebolla grande, grande, la partí así en cachitos. Voy a hacer tres limones, orégano y miel. Es todo lo que se necesita. Ahorita van a ver, es una mezclada súper súper sencilla. Este, eso sí, lo que pasa es que necesita que lo dejen reposar mínimo seis horas, yo lo dejo toda la noche. Entonces ahorita lo voy a hacer para ya mañana podérmelo tomar. Y bueno, lo primero que yo voy a hacer va a ser ponerle el orégano. Yo tenía este poquito, la verdad es que no es mucho lo que se le tiene que poner. Así simplemente se lo voy a poner aquí, aquí arribita. Al pasado, como hice menos, le puse como dos, ahorita voy a poner tres puñitos así chiquitos, espolvoreados. Luego le voy a poner la miel. Le voy a poner bastante miel porque también eso hace como que más volumen para el jarabe. Bastante, que cubra todo. Y pues por último arriba le voy a poner el limón, como para que el juguito quede hasta arriba y vaya a resguardar. Con los demás ingredientes. A mí sí me gusta usar este exprimidor. Yo he visto gente que lo hace con la mano, pues la verdad siento que... Además de que pues es más higiénico usar el exprimidor, este... Saca mucho más juguito porque luego le estás apretando así con la mano. Y como que no le sacas bien todo lo que tiene. Bien. Y ya se voy a poner el otro desp sais. Y ya no le damos. Y ya no le damos. Y ya no lo sacamos bien. y bueno así como lo ven así lo voy a dejar no lo voy a revolver no voy a hacer nada simplemente se va a dejar reposar toda la noche y la verdad es que pues como que la cebolla va va soltando su juguito pero como les comenté pues ni siquiera sabe a cebolla sabe como a miel con orégano y este así medio liquidito y la verdad es que sabe rico así lo vamos a dejar toda la noche y bueno ya mañana ya va a estar bien para que me lo pueda tomar y este pues si se los recomiendo la verdad es que es súper efectivo como les digo yo me lo estuve tomando ahorita ya un día completo y no me quitó la tos pero me redujo pues bastante bastante porque estaba yo que no podía ni mantener una conversación porque trataba de hablar un poquito y me daba la tos entonces bueno pues ahí les dejo esta recetita espero que les sirva mucho y nos vemos para la próxima bye